El día de ahora haremos carne a la plancha con vegetales. Vamos a cocer brócoli. Vamos a cocer brócoli. Vamos a cocer brócoli. Vamos a cocer brócoli. Ya le puse poquita sal. Muy poquita para que no nos haga daño. Aquí saqué ya mis brócolis porque solo los dejé 5 minutos. En esta misma agua voy a echar lo que me cabe nada más en la palma de mi mano de zanahoria. Porque lo voy a acompañar con más vegetales. Y mi carne, aquí está. Me puse un chile para acompañarlo. Y esto es mi comida. Carne a la plancha, tomate, zanahoria cocida y brócoli. Y mi chile para darle sabor. Vamos a cocer brócoli. Riquísimo, chicas. Mmm. Tecmo, chicas. Y mi chile para dar sabor. Vamos a cocer brócoli. Vamos a cocer brócoli. Vamos a cocer brócoli.